Música Señoras y señores, bienvenidos a este partidazo de cuartos de final de la Copa América desde el Mané Garrincha en Brasilia, Uruguay contra Colombia, la garra charrúa contra la selección cafetera, tremendo partido de fútbol, les saluda Ramsés Sandoval y tengo el placer de compartir con cuatro cracks, Bam Bam Zamorano, Tony Kerry, Paco Villa y Diego Medina que estará en cancha, les saluda un servidor Ramsés Sandoval, arranco con el hombre que estará a cargo del relato en la segunda etapa, Paco Villa, partidazo por un boleto a semifinal de Copa América. Cómo no Ramsés, saludos a todos, es un gran juego de fútbol, la selección charrúa contra el cuadro colombiano, ya estaremos revisando las alineaciones, a ver cómo suple el equipo de Reinaldo Rueda, el fútbol que le da Cuadrado, el balompié que le da Uribe el día de hoy frente a un equipo muy sólido como lo es el de Uruguay. Sin duda, ya estaremos hablando de la ausencia de un hombre como Cuadrado, más de cuatro años, aunque usted no lo crea, la última vez que Cuadrado no estuvo con la selección, tenía un aporte al 100%, el hombre de la Juventus, Bam Bam Zamorano, ¿cómo le va? ¿Cómo estás Rasef? Gusto de saludarte, a Paco, a Tony, a toda la gente que nos sigue el día de hoy, sí, partidazo, creo que es un partido y de la serie de esta Copa América me parece el más parejo por lo que han mostrado en Copa América, yo creo que Colombia todavía tiene mucho que hacer, tiene mucho que mejorar y hoy día sale con todo, sale con cuatro delanteros y vuelve a aparecer la dupla Muriel con Zapata. Y en el lado de Uruguay vuelve el maestro Tabare a confiar en Arrascaeta, de Arrascaeta que es un jugador fundamental para que le lleguen pelotas a los dos hombres que tienen ataque, a Luis Suárez y al matador Cavani. De acuerdo con usted, goleador chileno, también el gran análisis será de Tony Kerki, ¿cómo le va T.C.? Buen partido de fútbol. Sí, Rasef, saludos a todos, un abrazo a la gente que nos ve en casa en un sábado muy muy futbolero, un sábado en el que da gusto estar frente a la televisión y para un partido que coincidió con Bambán debería ser el más parejo de los planteados en cuartos de final, aunque ayer Brasil y Chile lucharon hasta el final y se fueron a penales Perú y Paraguay, pero por momentos futbolísticos, por plantillas, creo que este debe ser un muy buen duelo. Los dos equipos tienen mucho que probar, me parece más Colombia que ha ido de mayor a menor en esta Copa América. Un arbitraje como ya lo hemos conocido también en Euro histórico, el de Manzano, árbitro internacional español, así como Rapalini, Fernando, el argentino estuvo en el Ucrania, Macedonia, Francia, Suiza en Eurocopa. Por acá tenemos arbitraje español esta noche en el Manega Rincha, los equipos ya vienen saliendo esperando ese momento sublime, ese momento de piel chinita de los Coast Pumps cuando escuchan su himno nacional. Ya estaremos viajando a cancha también donde está el espectacular trabajo de Diego Medina trabajando esta Copa América acá en Brasilia. Un muy buen partido, podría ser el más parejo cuando vemos el palmarés de estas dos selecciones de fútbol y es por eso que ahora con mucho respeto vamos a escuchar los himnos de tanto Uruguay como Colombia. ¡Gracias! 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 Y ahora escuchamos el libro nacional de la República Oriental del Uruguay. ¡Gracias! 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 ahora sí señoras y señores vamos con los 22 guerreros que arrancan sobre el terreno de juego el 4-3-1-2 el profe Washington Tavares con Busmea, Dantes, Jiménez, Godín Viña, Valverde, vecino Bentancur de Arrascaeta y arriba Cavani con Suárez, dos goleadores históricos con más del centenario de goles para la guerra Charrua es el equipo del profesor Oscar Washington Tavares, así juega entonces la Celeste del otro lado como alinea el combinado colombiano, el 4-4-2 de Ospina, Muñoz, Mina, Sánchez Tecillo, Borré Barrios, Cuellar, Díaz y arriba esa dupla de Bérgamo, de la Atalanta en la serie italiana, Muriel y Zapata, el equipo de Reinaldo Rueda sale al rectángulo verde de esa manera, Bam Bam Sabarano ¿Qué te parecen los 11 por selección? Mientras vemos los árbitros como lo habíamos dicho Gil, el español, con Diego Barbero, con Ángel Nevado también de España, asistiendole por las bandas Bam Bam Sí, este, bueno, el árbitro ya árbitró un partido en esta Copa América esta comunión que hay entre los árbitros también europeos y los árbitros sudamericanos que también están ayudando en Europa las alineaciones me parece que es lo mejor de cada equipo bueno, salvo los lesionados salvo los que no pueden estar me parece que Reinaldo Rueda se la juega prácticamente con 4 delanteros Santos Borré el hombre de River Luis Díaz por la izquierda y arriba Duan, Zapata y Muriel es lo mejor que tiene Colombia y por el caso de Uruguay también los dos hombres de punta como Cavani y Suárez con un hombre como de Arrascaeta que seguramente va a estar muy cercano de ellos Ofensiva la selección Colombia, Tony Sí, Ramses, histórica esa imagen el saludo entre los dos capitanes porque hoy Ospina pasa a ser el futbolista con más partidos en toda la historia de Colombia con 112 superando al pibe Valderrama y Godín ya lo es hace rato el hombre con más presencia con la camiseta de Uruguay con 146 y curiosamente ¿sabe contra quién debut Ospina? Sí señor, contra este mismo rival Sí señor, 2007 guardamos un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el COVID-19 ahora sí a la orden de Jesús Gil Manzano español de 37 años de edad con gafete FIFA desde 2014 para jugar al fútbol para disfrutar de 90 minutos sin duda que serán emocionantes con un partidazo insisto de lo mejor en los cuartos de final y ahora Manzano dice ¡jueguen señores! y comienza la primera etapa de esta historia es la selección nacional de Uruguay es la selección nacional de Colombia es la Copa América Univision 2DN gracias por estar con nosotros partidazo Cavani viene tocando la pelota buscando a Suárez que ya abre por derecha no llega bien el pase el hombre del Atlético y termina dominando bien Colombia arrancando rápido el partido atención con esta para la selección cafetera pueden jugar por derecha lo hacen va a aparecer la gran oportunidad ahora para el equipo colombiano con Santos Borré que acompaña en el centro por derecha pueden tocar para Muñoz no para el centro termina defendiendo bien el Chema Jiménez y saca esa pelota qué manera de comenzar el partido Bam Bam Sabrano cuando vemos al profe Washington Tabarix sí, con mucha intensidad cuando vemos ahí en pantalla al gran maestro Tabarix mucho tiempo ya en la selección uruguayo un hombre que ha dejado un legado importantísimo en el fútbol uruguayo y sí, comenzó con mucho ritmo el partido empezaron los dos equipos a ponerle mucha intensidad al partido y ahora con Joaquim Lowe y su partida de Alemania cuidado con ese récord histórico del maestro desde 2006 al mando de esta selección uruguaya de fútbol el minutito que se cumple Jiménez con la pelota acompañando con el capitán Godin histórico ya lo comentaba Tony Kierke con sus apariciones defendiendo la celeste la pelota que llega en corto y para que venga el dominio de Bentancur los dos equipos por ahora aún buscando el balance en el medio campo midiendo las aguas dos minutos jugados Suárez quiere la pelota no le dan parece una falta al topo del área no se marca la segunda si se va a marcar ahí está el español Jesús Gil Manzano la primera falta se marca y es peligrosísima a favor de Uruguay Tony Kierke si a mi me parece que es sobre Nández la falta original que debió marcar Manzano vamos a ver este contacto marca este pisotón si sobre Nández parece que había dos faltas en esa jugada pero en definitiva marca la segunda Manzano y esto va a ser una muy peligrosa sabemos lo bien que van los dos centrales de Uruguay por arriba y ni se diga Cavani y Suárez listo para cobrar Giorgia de Arrascaeta el hombre del Flamengo va a perfilar con la diestra está Jiménez está Godín los dos centrales de Uruguay siempre buscan el testarazo ofensivo y saben que del otro lado también veremos esto con Jermina y Davidson Sánchez Uruguay busca el primero dos y medio jugados viene la jugada peligrosísima termina sacando esa pelota de manera peligrosa Gustavo Cuellar será de esquina por punta derecha mientras vemos al señor Reinaldo Rueda de 64 años de edad que después de estar con Chile ha tomado rindas una vez más en su segunda etapa con la selección Colombia otra vez a cobrar el dueño de la redonda muerta de Arrascaeta a pegarle viene el servicio un poco elevado termina sacando la pelota viene desde atrás Willmar Barrios otra vez es para Uruguay la selección charrúa por el momento dominando tempranamente en el partido la pelota que pedía por el sector zurdo el pistolero está buena pelota por ese mismo sector puede venir el servicio el pase de la muerte no va a llegar Godín Uruguay vuelve a ganar la bola atención con esta está ahí esto parece falta no parece existe y la marca el árbitro será para la selección colombiana Paco Villa arranca con todo el cuadro uruguayo ya sabemos esa manera de Nández de ir por el costado de la derecha y ahora lo manifiesta Viña son los dos carrileros los dos laterales pisando zona de riesgo en cancha está Diego Medina como te va Diego como está el clima y como están los dos técnicos que gusto saludarte Ramses y bienvenidos para todo el público la realidad distinta hasta este momento no en este arranque de partido ahí está Reinaldo Rueda en al filo de su área técnica mientras que el maestro Oscar Washington Tabar está tranquilo observando todavía entendiendo del buen momento con el que llega Uruguay dos triunfos consecutivos en la fase de grupos que lo pusieron como el segundo lugar del grupo A y el caso de Colombia distinto con dos derrotas consecutivas llega este partido pero con la motivación ellos mismos sienten que dieron un gran partido en su última exhibición que fue contra Brasil hace 10 días en aquel polémico partido esa derrota dos goles por uno si señor estos dos se conocen el cuidado de Juan Zapata y vecino uno del Atalanta otro del Inter de Milán en la serie italiana la falta es para la selección de Colombia puede ser peligrosa que les dije allá está Jerry Vina y Davidson Sánchez ahora tienen la revancha tempranamente en el partido atento Fernando Muslera histórico más de 120 partidos con su selección va a venir el cobro puede ser peligroso para la selección de Colombia parece pasado el segundo palo igual viene el trabajo defensivo no se confía de ninguna manera por ese sector de la cancha trabajando de dónde será de esquina ahora para la selección de Colombia yo creo que las faltas a pelota parada van a ser también una fortaleza de los dos equipos la van a intentar aprovechar los dos conjuntos tienen hombres que van muy bien de cabezas y va a ser una lucha constante ahí en el área Luis Muriel a dar la orden ex hombre del Sevilla del Udinese de la Sampdoria hoy con el Atalanta da la orden viene con la 10 trae de pizarrón buscaba ese el equipo colombiano Tecillo el hombre de León en México buscaba pegarle saca Uruguay la pelota hasta atrás va a llegar al dominio de la selección de Colombia bajando Wilmar Marrios con el histórico Ospina que va a sacar la pelota histórico por lo que ya nos contaba Tony pasa a la historia hoy señor Kerki después de un récord que tenía nada más y nada menos que un señor de nombre Carlos el pibe para mí el símbolo todavía máximo del fútbol colombiano que eso ha generado debate en los últimos tiempos pero habla mucho de la continuidad que ha tenido Ospina y curioso también del otro lado otro de los porteros que lleva más tiempo defendiendo la valla de una selección nacional en Sudamérica como es Muslera pero lo de Ospina es notable Uy esta era buena para Cavani lo es en algo muy interesante Paco el debut en el 2007 en un partido donde en paz descanse sale Miguel Calero expulsado después de una jugada donde Suárez buscaba el gol para la selección uruguaya de fútbol y ahora consolidado ahí y manteniendo a raya a Camilo Vargas que es también un gran arquero que sería el relevo de él pero Ospina simplemente mantiene la titularidad en el Napoli y mantiene la titularidad con Colombia de acuerdo domina Colombia la pelota en el centro del campo con Cuellar camisa levantada transitando con la pelota vamos por el sector de la izquierda se equivoca se equivoca Muriel sacando la pelota y yo le presento las herramientas del DT presentadas por O'Reilly para la bicampeona del mundo para Uruguay las subidas de los laterales y el factor Luis Suárez por supuesto que sí para el equipo de Colombia mantener la sólida defensiva y el despertar de sus delanteros y vaya que tiene podería artilería ofensiva esta selección cafetera Bambam con hombres como Zapata y Muriel es indudable yo creo que Duván Zapata Luis Fernando Muriel el propio Luis Día y Santo Borré son cuatro jugadores que pueden llegar muy cerca a la zona de ofensiva están cerca del gol lo que hay que hacer es abastecerlos es intentar tener esa conexión para que estos hombres tengan el espacio necesario para crear peligro al conjunto uruguayo combinaba Viñas esa pelota Godín llega adelantando tocando la pelota Godín pedía otra vez la bola regresa para Matías Viña juega en corto para que venga Bentancur hombre que surge en la academia de Boca Juniors en Argentina hoy hombre de la Pequia señora y ahí estaba Zapata buscando retener la pelota han sido siete o ocho minutos intensos por ahora Toni con los dos equipos aún midiéndose hasta cierto punto y hasta donde fue Godín a perseguir a Duván Zapata en un duelo en el que toda la experiencia del central uruguayo va a ser necesaria porque Zapata es un futbolista muy físico con capacidad para en campo abierto llevarse a cualquier defensor pero que no ha terminado de despertar en esta copa el saque de manos por sector de la derecha ahí donde trabaja Daniel Muñoz y donde se va a extrañar muchísimo ha cuadrado una de las armas ofensivas más fuertes de Colombia escuche esto Bambam Zaborano había participado en el 100% de los partidos de su selección se pierde un partido por primera vez en cuatro años siete veces veintidós días que locura increíble lo de cuadrado se transformó en un hombre fundamental y sobre todo en la era de Reinaldo Rueda recordemos que había cierta desunión dentro del plantel en el vestuario había me parece que algunos grupos que uno lideraba este hombre cuadrado y el otro lo lideraba recordemos Rodríguez entonces con mayor razón pasa que prefirió Reinaldo Rueda a cuadrado y se quedó dentro del plantel es un hombre fundamental en el esquema táctico parece que esa cuenta que mostró Ramses la tenía muy clara Bambam Rueda dijo bueno si tengo que elegir entre el que no falla nunca y el que la mitad de las veces está con problemas físicos es muy fácil qué buen punto qué buen punto especialmente y sin faltar respeto a Javier Rodríguez muy buen punto hombre de hierro literalmente lo de cuadrado es una estadística formidable formidable Paco Villa perdón nos hemos cansado de decir que Colombia necesita del mejor James porque no es que se pueda dejar pasar olvidar a un futbolista con la calidad que tiene James lo necesita pero lo necesita sano y en el campo Ospina se metió en problema tiene que sacar esa pelota la presión alta que hacía la selección de Uruguay ole torero la que intentaba por ese sector el combinado colombino termina ganando Uruguay pelota picada se va a perder la oportunidad Tecillo llega a dominar esa pelota este hombre de León que se ha adueñado en esta Copa América de esa posición de lateral por el sector zurdo Paco necesita el James de la Copa del Mundo del 2014 que elimina la selección de Uruguay dos goles por cero a ese James necesita no al que llega con kilos de más a una concentración en eliminatoria no al que crea problemas al interior necesita el fenomenal grandioso estupendo jugador ahora hoy día el mejor futbolista de Colombia podríamos argumentar Bam Bam que es cuadrado si 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 no sin lugar a duda y sobre todo teniendo en cuenta la continuidad que ha tenido en Juventus un hombre fundamental también en el esquema de la mequia señora puede jugar de lateral puede jugar de volante puede jugar de extremo es un jugador interesantísimo cuadrado el pelotazo de Ospina retenía mucho la pelota Cavani que buscaba esa bola Cavani el histórico goleador al lado de Suárez en esta selección uruguaya 64 goles de Suárez 53 de Cavani y los hombres potentes fuertes de este equipo del maestro en Uruguay 11 minutitos cumplidos en el Mare Garrincha cero por cero por ahora como están los bancos como están los técnicos y como ves Arras de piso Diego Medina este partido mira que demasiada tranquilidad en las bancas hasta estos 11 minutos Ramsés si Reinaldo Rueda ha platicado un poco con su auxiliar pero en Uruguay muy tranquilos con lo que ha sido este arranque de encuentro por cierto para Rueda ya sea técnico de Ecuador de Chile en su momento de Colombia en esta su tercera etapa este es su octavo partido que enfrenta a los uruguayos solamente en dos ocasiones ha podido vencer a los charrúas y le va mal contra la selección él agarra charrúas viene el servicio el testarazo se va a ir muy elevado y sin problema alguno estaba intentando William Tecillo pero una vez más lo decíamos Tori las armas aéreas vendrán de los dos campos con jugadores como Mina y Sánchez por un lado y del otro podríamos argumentarlo de Godín y Jiménez ambos tienen muy buenos cabeceadores los dos equipos así que esa va a ser una batalla interesante cada pelota parada ahora Colombia en más de 12 minutos de partido todavía no logra abrir la cancha no logra que le lleguen balones claros ni por el costado izquierdo Luis Fernando Díaz ni por el costado derecho a Santos Borré y eso es fundamental que estos futbolistas que sí en el papel son muy ofensivos puedan realmente generar algo con desequilibrio por las bandas de acuerdo y viendo la selección de este señor el parado particular Benete de este partido y ya lo decía Bambam ofensivo hasta el mano poder con hombres como Díaz Borré Muriel Zapata y obviamente esos dos contenciones como está Barrios y Cuellar que en teoría es el suplente de Uribe que se pierde por lesión en la Copa América desafortunadamente el ex hombre de las Águilas de la América Mateus Uribe atención con esta jugada parece que quedaba lesionado William Tecillo ahora teniendo un hombre como Barrios los corretea a todos yo creo que en porcentaje de quite de pelota me parece que en esta Copa América es el número uno sin lugar a dudas le da un poquito más de libertad también a los Borré a los Luis Díaz inclusive a los Cuellar para poder desequilibrar de mitad de campo hacia arriba todo un motor todo un motor el cante colombiano Bambam así es así le llaman sí señor intenta salir la selección de Colombia Tecillo tiene que romper esa pelota lo hace termina negociando el saque de portería tras la presión que hacía Naitán Nández y yo aprovecho para comentarles que este martes no te puedes perder la semifinal de la Euro 2020 partidazo Italia-España toda la acción a partida a las dos y media del este una y media en el centro once y media de la mañana del pacífico en vivo por Univision y TUDN partirazo Italia-España no se lo pierda Univision y TUDN por donde más está contento Kerki demasiados ingredientes para que ese sea el partido de la Euro a ver si cumple qué pena lo de Spinazzola se cortó el tendón de Aquiles siendo para mí el mejor lateral de la Euro creo que coincidimos todos y desafortunada su lesión largo pelotazo tiene que cerrar el ex hombre de Barcelona Mina para tratar de cortar esta jugada parecía una falta que me dice el árbitro no hay limpia está muy cerca muy pero muy cerca el colegiado del encuentro el señor Manzano limpia la jugada el reclamo de Mina y Manzano le dice no vi nada no vi nada Jerry y bien por Manzano porque y lo he visto cada vez veo más frecuente esta costumbre de los defensores de a la primera intentar la falta fácil de echar el cuerpo hacia atrás y simular que el contacto les hace caer y cada vez los árbitros la compran menos atención Conecta se equivoca la selección de Uruguay la presión alta termina llegando bien José María Jiménez el hombre del Atlético para romper la jugada ofensiva desconexión de Uruguay y cuidado porque se venía la oportunidad para Duván Zapata 15 minutos el partido parejo sí muy parejo y en esa última jugada muy bien la cobertura de Jiménez ya se capaba Duván Zapata que es un hombre muy rápido muy veloz estuvo perfecto el defensor uruguayo para evitar esa corrida con 15 casi 16 a quien ves mejor por ahora Paco Villa me parecía que al arranque la selección uruguaya pero creo que se ha ido asentando el equipo colombiano empieza a manejar la pelota sin tener opciones ninguno de los dos pero ya más tiempo la pelota con el cuadro cafetero la pelota que llega para Tosillo acá está el hombre de Barranquilla por donde en el 1 a 1 futbolista campeón en su momento con el León de Nacho Ambriz que ya se va a España por cierto estará dirigiendo al Huesga cuidado con este pero el árbitro ya sabemos la regla Bamba Samorano o no o les preguntamos a Cuadrado o a Pitana después de lo que pasó son circunstancias diferentes son las mismas circunstancias Paco tiene que parar el juego Paco tiene que parar el juego sí lo tiene que parar pero en aquella era para discutirse sí discutirse después de lo que pasó vino el gol y bueno cuidado con esta gran oportunidad para Colombia se equivocaba Guadín puede venir el centro exacto Borré pica pelota peligroso Fernando Bulera utilizando el recurso para sacar esa pelota aunque ya estaba marcando algo por acá y que salió el balón es lo que le marca el juez de línea a Gil Manzano que le hace ese gesto al portero uruguayo no me percaté yo de eso pero según lo que marca el árbitro esa pelota aquí lo vamos a ver abandona el campo y vuelve a entrar en el centro de Muñoz no, para nada nunca nunca salió esa pelota no sé qué es lo que cobra el árbitro no, pero cobró eso le hizo ese gesto pero para mí jamás salió la pelota fíjate que se acobe meta sí increíble a mí tampoco casi 18 jugados en el Mare Garrincha en Brasilia estamos buscando el tercer semifinalista de la Copa América ya tienen boletos Brasil y Perú después de este que es un juegazo nos sigue otro partidazo con Argentina y Ecuador gran jugada de Muñoz que acompaña en el centro del campo jugando con Cuellar que abre por derecha para que venga Rafael Santos Borré el hombre de River cabeza levantada ojos abiertos sube el pecho cambio de juego Tecillo baja la bola con clase con Díaz vea como muerde Lández para quitar jugamos en el centro buscando la pelota Barrios muriendo bien Uruguay clásica agarra Charru hasta el vano poder pelota que va a venir para Duván Zapata y su potencia buscaba bajar con la tista el centro delantero de la Atalanta la pelota regresa los dominios ahora del hombre del Tottenham Davinson Sánchez que juega para Muñoz a falta de un volante de creación en Colombia porque no está Cardona dentro de la cancha que lo había sido en los últimos partidos es Muriel el que se está tirando atrás y está intentando tener esa conexión con los otros tres delanteros que tiene Colombia la pinta de Duván vea usted como utiliza el cuerpo limpia pulcra la jugada sobre el marcaje que le hacían a Itán Nández ahí está el hombre de Leeds United el equipo de Loco Bielsa que marca por derecha para la selección de Uruguay Zapata Duván cubriendo la pelota y ahí está señalando la jugada al árbitro una vez más no, nunca sale esa pelota no salió esa pelota no, no, no y Mulera se equivocó terrible quiso enmendar ahí con un con un manotazo de derecha y si Luis Díaz cree un poquito más en esa jugada se anticipa al defensor que venía cerrando por ese costado y metía un frentazo que seguramente era el el 1 a 0 para Colombia señora Timo Botecuenta la última victoria de Colombia ante Uruguay fue en el Mundial de Brasil 2014 2 a 0 ahora suman tres partidos sin poder derrotar a los uruguayos ya lo apuntaba Paco Villa y el último resultado un 3 a 0 tajante en eliminatorias Tori Kerki de Uruguay sobre Colombia si arrancaban las eliminatorias Uruguay comenzó muy bien después se fue cayendo ha cambiado mucho todo porque estamos hablando de que se jugó ya hace más de seis meses se jugaron aquellos partidos oportunidad para Dubán Zapata recibió la pelota descarga con Muriel otra vez con Zapata otra vez para Muriel llega y vea usted donde juega Cavani defendiendo pelota que una vez más pega en Jesús Gilman Sanogés está cerca de la jugada yo creo que si pega tanto en el árbitro es porque está haciendo bien su trabajo está muy cerca de la jugada pero con Colombia no papá no si el que salía era Uruguay mira le quitó un contragolpe a Uruguay ataque prometedor a ver dos dos golpes al árbitro en 20 minutos pocas veces se ve es como un flipper esto por cierto Uruguay y Colombia se vuelven a encontrar el 7 de octubre por las eliminatorias de Colme está apretada la cosa allá en la Colmerol el equipo colombiano es quinto Uruguay es cuarto misma cantidad de puntos en seis partidos pero mejor diferencia de goles para el equipo uruguayo 21 jugados en Brasilia la pelota que llega para Viña atrás con Godín 35 años de edad el muy experimentado central Charrua Jiménez el campeón en la liga al lado de Suárez de largo pelotazo Villa vea usted recepción orientada con el pecho lo que intentó hacer Matías Villa venía sacando bien Muñoz atrasado Muriel de su posición ya le robaban la pelota hace lo mismo la selección de Colombia Kevin anticipaba a Muñoz para robar la pelota para robar la cartera Muñoz otra vez vuelve a ganar la selección uruguaya parecía falta la va a marcar la va a marcar Manzano y Uruguay va a cobrar rápido cuidado con esta vecino atrás con Jiménez pensó jugar en derecha con Andes prefiere retroceder y vamos con Godín paciencia por ahora Bambam de la selección uruguaya con la pelota si paciencia sobre todo lo está teniendo muchos hombres que juegan en el medio campo vecino Betancur Valverde de Arrascaeta son los que más tienen la pelota en el conjunto uruguayo poco se ha visto Cavani Suárez también muy poquito no le llegan muchas pelotas o sea Toni Kerk y muchos futbolistas que toca bien la pelota si y le ha pasado a los dos equipos te dejo si porque puede venir y está cuidado pelota filtrada Suárez recibe bien la bola tiene que atrasar acá está Bentancur con el centro buen tetarazo defensivo de Cuellar y se viene la selección Colombia con la contra la jugada para el equipo cafetero centralizando el ataque pide la pelota a gritos Borré prefieren jugar por derecha con Muñoz y ya regresa bien Uruguay lo escucha Toni Kerk si decía que le ha pasado los dos equipos que se juega mucho en la mitad de la cancha es allí donde se ha batallado más este partido y le han llegado pocos balones a los hombres de ataque lo apuntaba muy bien Bam Bam el tema de Muriel que es el más retrasado de esos cuatro delanteros para tratar de hacer conexión con unos mediocampistas que no son creadores ni Wilmar Barrios ni Cuellar y por eso esa necesidad y del lado de Uruguay comenzó muy bien con la proyección de los dos laterales ahora hemos visto más cargado el juego por la izquierda con Viña y menos las proyecciones en Andes por el costado derecho señoras y señores esta noche te traemos un encuentro de preparación entre México y Nigeria sintoniza partida en la 10.55 del Este 9.55 en el Centro 7.55 del Pacífico pero ni más y tú de N no señoras y señores no ha terminado el fútbol 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 y más fútbol por nuestras cadenas Paco Viña este partido de preparación de la selección mexicana rumbo a la Copa Oro que tendremos a través de nuestras partidas y el estreno de Funemori ¿no? exacto está mexicano ¿no? un jugador está bueno acá en Cavari no hay problema sí Bam Bam Funemori con la selección mexicana ¿cree que anota gol esta noche? sí por supuesto está sumamente ansioso seguramente Funemori de ponerse la camiseta de México y seguramente hoy día marcará reincorpora Davinson Sánchez dos hombres que juegan en la liga inglesa ¿no? Cavani y Davidson Sánchez sí lo hace solo se ven las caras en el Spurs Manchester United está Cavani que dice no lo toqué no lo toqué pero Cavani reclamaba una falta sí reclamaba una falta sobre él aquí no, no hay nada limpio ¿no? sí cero por cero con 24 y medio jugados en el Garrincha largo pelotazo mandamos a Duván Zapata a correr pero la guerra y sin armas muy fácil para que Fernando Bumera se quede con la pelota regalito con Moñito incluidos Alegodín toca con Jiménez y nuevamente Uruguay a desarrollar nueva jugada ofensiva el toqueteo de la pelota Charrua Colombia que presiona bien arriba cuidado con esta y termina sacando la pelota Fernando Bumera y la marca el árbitro lo he esperado a veces después de que cae Wilmar Barrios que están todos lados como gana pelotas es increíble están todos lados para mí siempre juegan dos barrios no sé si no sé si Wilmar y Barrios y de una vez los centrales al cabezazo ahí está lo dijimos un agarrón monumental el de Jerry Mina Davinson Sánchez José María Jiménez y Diego Godín a los dos lados esta noche en Brasilia al tope del área viven cuidado ahora sí juega Colombia Muriel buscaba el servicio se equivoca hay números para Uruguay si la juegan bien en la contra no no la jugaron bien llegó Cuellar toca por izquierda Zapata y el primero de Colombia ataca Fernando Buslina creo que estaban fuera de juego sí señor ya lo contaba unos centímetros adelantado pero bien robó muy bien el conjunto de Colombia y ahí vimos el pase sí estaba un poquito adelantado un pasito era bueno el pase de Cuellar para el hombre de la Atalanta que definía muy bien de Zurda Muriel había hecho una tapada excepcional pero estaba ya cobrado el fuera de la escuela Matías Villa ve usted como adelanta Líneas Colombia presionando la salida de Uruguay Cavani peleaba con Muñoz gana Godín Zapata presiona a Muriel que tiene que romper esa pelota elevada buscando Bentancur queda para Cavani atención con Uruguay Edinson el hombre del Man United en corto dejando los botines de Mentancur y de regreso para Rodrigo que ya acomoda picando servicio a segundo palo que bien lo de Muñoz sangre fría para bajar esa pelota con la testa dejándola para David Espina yo aprovecho para anunciarles lo próximo un adelanto de nuestros compañeros aquí y ahora hola hola que tal le saluda Patricia este es un adelanto de la edición especial de aquí y ahora tras el derrumbe de un edificio en el sur de la Florida muchos residentes en el resto del país se preguntan si estamos a salvo edición especial de aquí y ahora domingo 7 de la noche 6 centro por Univision los esperamos ahí estaremos cerca de 28 por acá 0 por 0 y el ritmo baja un poco Tony Kerki y fíjate que en Colombia que hace las dos modificaciones obligadas al que veo menos cómodo en la cancha es a Santos Borré abierto por la derecha no se le ve metido en el partido no ha sido opción me parece para generar ofensiva por ese costado y en rueda de prensa había dejado la duda Reinaldo Rueda había planteado incluso la posibilidad de jugar con Muñoz su lateral derecho más adelantado en la posición que habitualmente ocupa Cuadrado y colocar a Estefan Medina al final se decidió por Santos Borré que ahora lo vemos más hacia el centro lo que pasa que en River no juega en esa posición en River juega un poquito más centralizado de hecho es el goleador de River pero bueno yo creo que lo está utilizando Reinaldo Rueda donde a lo mejor puede también hacer una labor importante de manera ofensiva mira ahí lo vemos también como retrocede intentando ayudar a robar esa pelota un choque durísimo cuidado con esta Cavani tiene la pelota acompaña la gran oportunidad cierra Luis Ares quiere la pelota el pase de la muerte llega Cavani y gana la posición le pega Cavani desviado el disparo después de la jugada que había hecho Georgian de Arras pero ojo hay un choque durísimo Diego Medina voy contigo a cancha si correcto quedaron muy maltratados tanto el colombiano como el uruguayo pero es más el charruel que va a tener que recibir incluso la la asistencia médica y vamos a ver si al final el árbitro termina marcando falta porque me da la impresión que da la ley de la ventaja en esta jugada que era importantísimo para Uruguay pero bueno ya ya se levanta tanto el colombiano como el uruguayo ahí está listo ya en la cancha y no va a pasar a mayores después de de un par de regaños desde la banca de Oscar Washington Tavares en las últimas jugadas tanto para Godín como para el mismo Muslera en esas últimas oportunidades que tuvo el equipo de Colombia Gil Manzano lo cobra falta la hace alusión a que siga la jugada la ley de ventaja y después lo que se cobra es una posición adelantada me parece que era de Arrazcaeta si señor cuidado con esta sale bien Ospina tocando la pelota y viene una vez más la selección colombiana de fútbol buscando un partido largo pelotazo para Duván Zapata va a ganar la pelota Zapata pero cierra de manera fantástica Naitán Andes que no deja hacer absolutamente nada Duván Zapata Paco Villa lo hace de manera estupenda ahora yo creo que Santos Borré que proyectó este balón largo no lo está haciendo tan mal me parece que para no estar con contrato recordar que terminó contrato con River y la exposición que luego hay lo difícil que es jugar sin contrato como jugador profesional me parece que no lo está haciendo tan mal si de acuerdo lo mental ha sido formidable acá está Díaz la individual de Díaz busca el centro Díaz sigue Díaz toca atrás Tecillo con el servicio Zapata busca el testorazo dos hombres llegan bien a sacar la pelota de manera fantástica vecino que se levantaba vino a ayudar a los centrales Jiménez y Godín y ahora Minia que toca por derecha elevamos una vez más el ritmo en este partido sobre los 30 minutos casi 31 cuidado que está bajo Rodrigo Bentancur y ahora precisamente lo ve Jesús Gil Manzano y para el encuentro y viajo contigo otra vez a cancha para que me cuente lo que ocurre Diego Medina si no se levanta el hombre de la lluvia me parece que es la pierna izquierda en esa última jugada donde termina algo dolido un pisotón me parece el que recibe Bentancur y bueno todavía no entra la asistencia pero si hay palabras sobre todo de Cavani reclamándole algo al árbitro seguramente alguna tarjeta alguna falta que ellos sienten que no se ha marcado y se empieza a calentar un poco porque ambas bancas salen los auxiliares salen algunos preparadores físicos a hacer algunos reclamos y también algunas indicaciones para sus futbolistas y nosotros aprovechamos para presentarles el jugador con sabor que es presentado por White Claw y no podría ser otro y no podría ser otro Luis Suárez con estos números extraordinarios más de 60 goles en más del centenario de partidos y ve usted involucrado en casi 100 goles uruguayos Bam Bam Zamorano si señores un hombre fundamental en la historia del fútbol uruguayo el pistolero que por donde estuvo en Europa paseó su bandera uruguaya por todas las canchas de fútbol nombre surgido en el nacional histórico y santo borré ya arregló su contrato con el de dieguito balado por el entran fráfora de la bundesliga pero yo me quedé en que todavía no lo firmaban quizás ya se arregló si está arreglado ya firmado perfecto absolutamente pero de que terminó el contrato con River terminó el contrato otro futbolista entonces colombiano en el viejo continente buena noticia para el fútbol cafetero acá falta de muñoz sobre ventancur el medio campo uruguayo hombre por hombre nombre por nombre Tony extraordinario si seguro bueno si uno mira donde juegan te das una idea no fue de Valverde protagonista con el Real Madrid el propio ventancur bastante activo generalmente titular con la Juventus Matías Vecino con el Inter son futbolistas en las ligas top que juegan por ser campeones en cada una de ellas y yo quisiera ver a Fede Valverde más metido en labores ofensivas es un jugador que con el Madrid le vemos recorrer muchos más metros en la cancha involucrarse más en el ataque y acá en Uruguay me parece que podría ser mejor socio de Arrascaeta y no lo hemos mencionado mucho al hombre del club Merengue y la oportunidad por derecha para Naitán Nández levanta la cabeza el servicio la pelota queda ahí no llega Suárez dos hombres buscaban Arrascaeta y Luis y Arrimina que estaba defendiendo cerca para la selección Charrua otra oportunidad andando con el centro que bien la baja Suárez Pégele cae en el área pero baja esa pelota con la almohada Uruguay que apedrea la portería del equipo colombiano Cavani le quiere pegar Cavani le quiere pegar Finta Perfil acompaña vamos con Bentancur por izquierda puede venir el pase para Matías Vecino tiene la bola Vecino se quita bien la marca de Borré acompaña atrás Congodín cerca de los 35 muy parejo el partido hasta ahora Bambam Zamorano si el partido ha pasado un momento comenzó mejor Uruguay después traspasó esa conexión a Colombia y ahora retomó un poco Uruguay sobre todo subió mucho su nivel Valverde que no había aparecido pero Valverde con espacio puede hacer mucho daño al conjunto colombiano veo tarjeta amarilla Diego Medina si correcto para mi tocayo Diego Godín por esa última jugada un recargón es lo que está juzgando el árbitro sobre Duván Zapata y el reclamo es durísimo de la banca y del mismo Godín recordando que estuvo en duda el capitán de Uruguay para participar hoy de titular de hecho en la semana prácticamente no entrenó hasta allí hizo algunos minutos y bueno el maestro Washington lo pone de arranque y es el primer pintado de amarillo al 35 no tenía tarjeta amarilla ya Godín en un anterior partido hay que chequear para afuera de amarillo si porque deja el brazo arriba y lo proyecta prácticamente la nuca del jugador colombiano ahora por ahí por ahí viene el reclamo en la posibilidad de perder una semifinal terrible sería para la selección uruguaya si es que llega a pasar Zapata cae en el área Zapata llega Luis Muriel también no se marca penal Zapata había ganado bien la posición el espacio qué potencia del hombre del Atalanta se salva Uruguay increíble la quiso resolver ya caído de cabeza quiso hacer un pase de cabeza venía llegando Muriel creo por el costado al ladito de él y quiso dar ese pase ya en el piso de cabeza estuvo a punto de que le saliera una jugada fantástica del delantero Dubán Zapata y vemos la repetición se lleva perfectamente al defensor y cuando va cayendo sí le pega de cabeza intenta dar un pase fíjate que ya van dos muy similares que gira hacia su lado izquierdo en la anterior había dejado a Nández y aquí lo alcanzan antes de conectar al arco falta sobre Suárez estaban marcando a Santos Borré Godín domina la pelota en el ombligo de la media cancha busca por dónde ya juega con cartón amarillo y juega hasta atrás para que venga Busbela yo le recuerdo que no te puedes perder las mejores ligas de Sudamérica la liga profesional del fútbol argentino y el Brasileirao en vivo y gratis por Prende TV descarga el app ya y vive toda la emoción a partir del 17 de julio señor Paco Villa Prende TV está en todos lados fabuloso fabuloso tendremos información pronto profunda sobre esto porque ya la gente nos está preguntando pero no no coman ansias les vamos a decir pronto lo que tenemos para todos ustedes a través de Prende TV en las ligas sudamericanas corroborado revisado Godín no había recibido tarjeta amarilla es la primera así que por lo pronto podría jugar en caso de avanzar la semifinal Torreira y Valverde son los únicos que han visto amarilla por Uruguay en este torneo perfecto Goyer entonces simplemente fue la garra charrúa el enojón entonces si fue un enojón enorme del capitán Godín Díaz ole torero esto es falta ya había ganado esta jugada Luis Díaz el hombre del porto rapidísimo muy ágil con una habilidad fantástica vea usted ahí ya se había llevado a Naitán Nández es peligrosísima para Colombia Toni Kerk si por el perfil porque está muy cerca del área porque puede intentar directo al arco el mismo Luis Fernando Díaz que tiene una pegada espectacular desde esa zona de la cancha de una zona muy similar le hizo un gol al Manchester City en Champions aunque parece que se van a decantar por Muriel y creo que va a ser un centro cerca de los 39 podría ser el gol colombiano buen partido de fútbol hasta ahora muy peleado dos selecciones históricas de Sudamérica que buscan un boleto un ticket no pero si no así no así no se va a conseguir el boleto Mbapp Samorano a semifinales pero es que no sé si tiró a portería tiró el centro no sé que lo quise hacer Muriel teniendo a todos sus compañeros ahí cuando vemos el abrazo antes del partido del maestro Tabare con este señor que viene de la selección de Chile el señor Reinaldo Rueda los técnicos de muchísima experiencia el maestro Rueda saque de meta de Muslera largo de portería portería Ospina se va a quedar con la pelota no hay falta y yo aprovecho para recordarles que este lunes prepárense para un capítulo crucial en Si nos dejan por fin veremos el encuentro tan esperado entre Alicia, Julieta y Sergio sin torniz a las 9 de la noche en el Este 8 en el centro solo por Univision un programa Bambam Samorano que nunca te pierdes lo tienes en DVR lo graba regresas a casa después de la chamba y lo ves no escuchaba la canción esa Si nos dejan no se la pierda con razón que son las películas románticas las de Prende TV no Bambam esas son las tuyas Bambam ahí la cambiaría si me dejan le gustan la romantic comedy Bambam Samorano yo soy romántico yo soy ítalo-chileno como el señor Kerky romántico perfecto tiene eso y mucho mucho más en Prende TVA como opciones Vina atrás Corospina el hombre del récord esta noche no es dato menor superando al pibe Valderrama 112 partidos esta noche para el ex guardameta del Arsenal hoy con el Napoli que jugadón de este sillo ole torero ya le roban la pelota le quitan la cartera gana la selechera uruguaya Cavani en corto tocando en el centro del campo puede venir la garra charrúa sobre el final del primer tiempo buscando el gol Dominaba por ahí recibiendo otra vez la pelota Bentancur el hombre de la Juve la presión es de Muriel que baja mucho también Zapata buen trabajo de sacrificio de todos los atacantes de la selección colombiana de fútbol de Arrascaita otra vez el círculo central para que domine esa pelota vecina Arrascaita pide Suárez va por derecha buen pase parte externa filtrado Naitán busca la oportunidad contra Tecillo Williams se queja de una infracción no existe y será pelota uruguaya 41 en Brasilia Uruguay colombia cero por sino Bambam este partido se lo voy a preguntar a todos este partido tiene pinta pinta de penales no 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 aquí tiene que haber algún gol bueno el disparo justamente cuando lo cantaba Bambam Saborano Cavani lo buscaba no se le da y que trabaja Sánchez con la chilena defensiva para salvar a su selección y evitar el córner siga hablando de penales así se aparece el hombre señor 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 Rancet estuvo a punto de que esa pelota le llegara solito a Cavani para abrir el marcador estuvo perfecto Mina para evitarlo pero Bambam Saborano vino con su bola de cristal esta noche a trabajar 42 jugado Luis Muriel tocando por el sector zurdo para que venga Díaz en el 1-1 contra Hernández venga Díaz que hace Díaz saque servicio Díaz haga algo Díaz sacaba el servicio estaba defendiendo bien Jiménez la pelota por derecha para que venga el dominio de Muñoz que hace Muñoz tope del área le pega ole ole el trabajo defensivo formidable limpia y ahora esto falta y debería ser de tarjeta amarilla voy contigo Diego Medina no la saca ni la marca y parece que no hay ni falta no hay ni falta Ramses correcto sí señor me la jugué y no me salió esta sí tampoco levántese yo para que no te sientas mal yo vi falta también no sé a ver si la repetición nos la aclara ahora le ha dado mayor continuidad del árbitro y me parece que esa es la consigna de los árbitros europeos eso es la manera de pintar mucho más en Europa pienso muy muy buen punto yo le voy a tirar este dato Uruguay llegaba a este partido como la selección que más faltas comete 21 contra Argentina 16 contra Chile 13 contra Bolivia 15 contra Paraguay y la prensa colombiana Paco hablaba de eso que el arbitraje le podría ser de ventaja a Uruguay el centro llega bien defendiendo Jerry Mina cuidado con esta no se habla con Ospina es una pésima marcación de Mina mira se cruza y saca la pelota pero lo que se arriesga teniendo a su arquero ahí terrible hasta acá escuché ese grito hasta acá escuché ese grito pero sabe que trajo las tarjetas hoy al Garrincha el señor Manzano Bam Bam no se si las trajo pero esto para mi también la tarjeta amarilla para mi no era falta para mi se tira Betancur me parece que estuvo correctamente el árbitro Gil Manzano ahí está la incursión de Valverde las dos más peligrosas hasta ahora de Uruguay cuando Valverde se decide a pisar el área contraria estaba listo ya Cavani no, eso es gol de Cavani si no llega a Mina si no llega a Mina es gol de Cavani esa no es la más reciente esta es otra y tú comentabas la previa Paco que no se malinterprete Zapata llega bien Dumas lo que intentó hacer Zapata salió bien y desde atrás Muriel con la volea zurda sobre los 44 y medio en la muerte del primer tiempo se salva Uruguay como le ha ganado la espalda Zapata a los centrales y aquí no se lo puede creer Muriel porque no, no es arco abierto pero le pegó muy potente y muy cerca pasó esa pelota del primer poste tenía poco espacio también Muriel para buscar el arco había un defensor uruguayo delante de su remate era muy difícil pero me parece que la mejor jugada en este primer tiempo del conjunto colombiano y quien aparece los dos de la Atalanta Duban, Zapata y Muriel señoras y señores el minuto 45 es el momento de refrescarse con Coca-Cola prepara tus empanadas de medio tiempo para disfrutar en familia ni un segundito de propina el señor Jesús Gil Manzano dice ya no más 45 exactos y la selección de Colombia empata cero con la selección de Uruguay en un muy buen primer tiempo de fútbol cuarto de final Copa América no se me mueva no se vaya regresamos con más del Uruguay muy bien estamos estamos de regreso en Brasilia para la segunda parte de este partido de cuartos de final de la Copa América ahí estaba la charla la digamos esta arenga que hacía Godín para que salgan con todo en este segundo tiempo por lo pronto en la primera parte muy poco a la ofensiva creo que hay ciertas intenciones Bambam pero el asunto no resulta finalmente con opciones si yo creo que tiene que hacer mucho más Uruguay teniendo en cuenta que tiene estos dos hombres que lo vemos en pantalla que conversan son dos hombres importantísimos de cara al gol Uruguay en este primer tiempo cero remate a portería es indudable que tiene mucho mucho que mejorar el conjunto charrúa creo que fue ligeramente mejor Colombia Tony si por un poco una Colombia que por cierto sale antes al campo para el segundo tiempo trascendió que le habían impuesto una multa de 15 mil dólares al equipo por las tardanzas ya reiteradas en esta Copa América todo listo todo listo el árbitro central Jesús Gil y Gil dice perdón Jesús Gil Manzano dice vámonos arranca arranca este segundo tiempo cero por cero el marcador a ver si logran plantarse frente a los arqueros por lo pronto aquí está Luis Fernando la primera se le presenta vamos a ver a Díaz 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 servicio remate no cobertura de Godine qué manera de cerrar cuando Duván Zapata ya se preparaba para simplemente empujar la pelota Cuellar en el tiro el balón sale rebotado para la abecación de Muslera pues qué rápido estuvo el cuadro colombiano Bamba como comenzó Colombia con una intensidad sobre todo por este costado izquierdo donde Luis Díaz está haciendo de las suyas con su velocidad con su habilidad llega hasta prácticamente la línea de fondo y busca Duván Zapata me parece que le faltó un poquito más de tranquilidad en el pase me parece que el pase fue muy potente y eso no le permitió al goleador del equipo colombiano llegar con claridad y ahora la respuesta casi se le presenta Cavani con ese buen trazo muy pero muy frontal así que en un minuto tanto Colombia como la selección uruguaya meten la pelota suena de alto voltaje acá está Fede Valverde tocando la pelota para Nández Nández a ver si logra el desborde ya se llevó al primero ingresa al área vamos a ver a Nández servicio remate pero la dejó entre en cuatro desde acá Viña Viña todavía tiene a tres va para Suárez la cobertura de la saga la saca Tecillo contra remate esa pelota no se si va a gol no se si va a gol ese balón pero Davidson Sánchez se cruza y finalmente esto termina Tony en tiro de esquina pasó de todo en esa jugada incluyendo que Luis Suárez pedía un penal ya sabemos que Suárez es mucho de exagerar la jugada si este además es un árbitro que lo conoce muy bien que ya lo expulsó en alguna ocasión jugando para el Barcelona y Manzano pitando en España yo creo que como sea le van a marcar fuera de lugar a Cavani en esa jugada y aquí está lo que Suárez pretendía que se le marcara como penal no hay nada me parece es tiro de esquina si te refieres a aquella copa del rey en el 2017 aquí está de Arrascaeta para levantar la pelota el impacto ese defensivo la sacan de zona de riesgo por ahí Borré alcanzó a rechazar Ramsés en dos minutos tres balones al área por parte de los dos equipos si aquí está en la rep Paco tal y como comenzó la primera parte lo de Godín es espectacular salvando prácticamente a Uruguay llegaba otra vez como siempre Duván Zapata que fue el hombre más peligroso me parece en la primera mitad Paco para la selección de Colombia tenía razón Bam Bam se la tiró muy larga si muy larga era un poquito más corta y a lo mejor ahí Duván Zapata tenía más posibilidades de poder llegar a esa pelota tecillo para Díaz vamos a ver a Luis Fernando regresa para William otra vez para el jugador del Porto trata de ir a la individual la marca es de Nández el apoyo para la ubicación de Cuellar quien ya viene con este cambio de juego aparición de Muñoz Muñoz levanta este servicio atención muy bien Barrios se apoya al costado Santos se borre primer intento fallido cobertura de Viña después la pelota atrás para que venga otra vez la proyección pero esta es sencilla para la ubicación de Muslera y Muslera Maga en ir largo decide mantener las cosas tranquilas este veterano de 35 años de edad el día de hoy al igual como lo hemos estado comentando durante la Copa América que Cavani que Luis Suárez está cumpliendo la misma cantidad de partidos internacionales con la selección charrúa ahora 123 Cavani con el cambio de juego de mar a mar de costa a costa Paquito si Muslera es veterano a los 35 años donde estamos nosotros en ese si nos metemos una cancha de fútbol mi querido Bambam estamos en ultra tumba la pelota así para Valverde Valverde en el trozo pero no llega ese balón para la ubicación de Suárez después el rechazo para la pelea que está dando por acá Ventancur sacó la peor parte pero se levanta y luego recorta y se puede encargar de impactar pero va con el trazo para Nández Nández este balón va a gol la sacó Spina la sacó Spina gran atajada del arquero tremenda intervención del portero que además Toni se pega con el poste porque al principio leyó que iba a ser un centro esa pelota yo creo que esa era la intención realmente pero se da cuenta aquí lo hace muy bien Ospina porque tiene la velocidad mental para enmendar ese error de lectura y después con un gran manotazo de zurda logra sacar esa pelota que si no iba a clavarse en el ángulo seguro Diego Medina estamos contigo en la cancha porque hay atención para el arquero del Napoli sí, correcto correcto de esta manera revolucionada que arrancó es la parte complementaria están ya ayudando a Ospina que ha quedado golpeado luego de esa jugada donde termina salvando su portería mientras las bancas se están calentando y un Uruguay que hay una buena estadística Paco en estos momentos ya son 294 minutos sin recibir gol el último fue por parte de Vargas de los chilenos en esta Copa América y son el único equipo que en el segundo tiempo no ha encajado ningún gol en su marco veremos si Colombia es capaz en esta parte complementaria para poderlo eliminar en estos cuartos de final no sé si concuerdan conmigo pero una de las grandes sorpresas del conjunto uruguayo aparte de la calidad de plantilla que tiene en Nantes no era titular no venía siendo titular el hombre del Calgary y creo que ha sido una grata sorpresa como lateral derecho en este conjunto y de hecho está jugando fuera de su posición porque normalmente es volante con el Calgary y ha hecho una gran Copa América coincidió contigo ahí en la lateral derecha no arrancó de titular Hernández tampoco lo hizo de Arrascaeta y con el paso de los partidos se han hecho de esa zona viaja la pelota cobertura de la saga allí está en el cruzamiento Dubán Zapata recuperación rápida por parte de los charrúas vamos a ver el servicio va así para Lucho Suárez levanta buen trazo parecía que llegaba para acabar y todavía la rescata de Arrascaeta pero después el cruzamiento es defensivo Muriel pretende ir por el costado quien la gana Muñoz antes la cobertura que está dando por acá Fede Valverde servicio lateral para la selección colombiana pero estamos en presencia de completamente otro partido Tony mucho más dinámico bueno lo vimos que al segundo 7 Luis Fernando Díaz le había robado una pelota a Matías Vecino y tuvimos la primera en el área de Uruguay y antes de cumplirse el minuto ya le había devuelto Uruguay el favor a los colombianos ojalá que ese sea el resto del segundo tiempo que arriesguen un poquito más estas dos selecciones este lunes Brasil y Perú se enfrentan en la semifinal de la Copa América por un boleto a la gran final no te lo puedes perder a las 6 del este 5 del centro 3 del Pacífico en vivo por Univision y por 2DN una vez más se enfrentan en Copa América consecutivas en un par de ocasiones este par la final pasada si señor recordar que también jugaron en la fase de grupos atención en el 2019 se enfrentan en la fase de grupos y se enfrentan en la final ahora se enfrentan en la fase de grupos y se enfrentan en la semifinal acá está de Arrascaeta recibiendo la falta y dándole apertura por lo menos en este sentido frente a un perro de presa como lo es Barrios que llegó para marcar y para cometer la falta ahí está el 5 sobre el 10 si ya lo sabe ya lo sabe Barrios que tiene que ir encima de ese número 10 de Arrascaeta porque está siendo el hombre desequilibrante en el conjunto uruguayo Cavani de manera inteligente se bota para darle cierto aire de Arrascaeta y produce todo esto pero el cruzamiento de quien fue Bambam del señor Barrios constantemente ahí está y como dice usted juega 2 ese sí uno es Vilmar y el otro es Barrios así es increíble lo que juega este volante de recuperación aparición de Valverde puede ensayar sí o no va para Lucho Suárez el pistolero recorta al primero vamos a ver a Suárez levanta esta pelota el impacto ese finalmente defensivo el cruzamiento llega para el otro para la zona de Bentancur que abre este balón para Viña no le van a alcanzar las piernas a pesar de que había sido un buen movimiento pero bueno ocho minutos de este segundo tiempo cómo van las cosas en las bancas Diego Medina hay mucha intensidad Paco por parte de Oscar Washington Tabárez en comparación del primer tiempo que lo veía en general más tranquilo ahora ahí sentado en su banquito incluso con su bastón en algunos momentos pero sí dando algunos regaños algunas indicaciones para sus pupilos Valverde mucho más activo en este segundo tiempo al igual que Luis Fernando Díaz acá aparece Tecillo levanta la pelota para la ubicación de Muriel Muriel tiene a Díaz decide gran trazo el impacto en el recentro estaba siendo una jugada de muy buenos trazos de muy buenos tintes Tony sí lástima que llegó llegó muy justo llegó muy apurado sobre el último metro de terreno Muñoz que se ha incorporado muchísimo por ese costado es la característica de Muñoz por eso en algún momento pensó incluso ubicarlo un poquito más adelante en este partido Rueda y del otro lado Tecillo que es un lateral mucho más convencional que ha jugado como central incluso no le brinda esa proyección por el costado izquierdo nos mencionaba Diego Balado durante la primera parte que Santos Borré ya tiene el contrato con el Eintracht de Frankfurt es importante esto porque no juega con esa incertidumbre el profesional de tener ya un contrato y ojalá se oficialice de manera digamos conducente y rápida ya no es parte terminó contrato con River y bueno lo tenemos sobre el campo el día de hoy cumpliendo una función muy complicada suplir a cuadrado ahí está justamente Borré para la marca vamos a ver el recorte la pelota para Cavani Cavani decide centralizar un poco más la maneja por acá vecino le va a pegar Amaga decide trazar parece que se le extiende la pelota de manera involuntaria y después por acá Luis Fernando Díaz se deja apresar por Valverde Valverde va en el apoyo venga la pelota de Betancur para la ubicación de Valverde Valverde levanta este buen trazo Cavani cobertura de la saga se le alcanza a quitar Muñoz cuando estaba emulando lo que hizo recordará Luis Fernando Díaz el otro día contra la selección de Brasil Bamba si estaba prácticamente en el aire ya el matador para recibir ese centro si para mi el mejor gol del campeonato de Luis Díaz pero bueno estuvo perfectamente llegando a la cobertura el lateral por ese costado de Colombia Muñoz Viña de Arrascaeta Cavani de Arrascaeta se juntan muy bien de Arrascaeta de Villarista quiso colocarla Ramsey 12 minutos extraordinarios de fútbol en el segundo tiempo con el ritmo veremos si se aguanta yo si creo en un momento dado Paco que el partido puede tener tintes de un 0 a 0 de un partido muy parejo como lo ha sido hasta el momento muy muy parejo pero las intenciones son porque la calidad está en la cancha mucho más ofensivas en esta segunda mitad ahí están los 12 minutos Dubán Zapata la dividida es para quien la maneja Barrio retrasa para Cuellar y aquí está Gustavo el día de hoy está cumpliendo apenas 11 partidos con la selección colombiana si lo comparamos por ejemplo con Barrios ya tiene 37 el día de hoy Sánchez está cumpliendo 36 así que hay cierto distanciamiento entre algunos jugadores de Colombia claro con Mateos Uribe lesionado y fuera en caso de que avance la selección colombiana a la siguiente fase y fuera también en caso de que lleguen a la final ya se pierde todo el torneo un hombre que ya es mundialista y que tiene más recorrido con el cuadro cafetero la pelota para Tecillo Tecillo va ahí en corto en el apoyo vamos a ver a Muriel buen cambio de juego aparición de Muñoz aquí está Daniel decide retrasar se juega ahí en corto para Luis Muriel filtra pelota Dubán la pelota pasa para Dubán la salida es de Muzlera que alcanza a manotear la pelota de manera adecuada e inteligente de bueno el árbitro le dice tranquilo el señor Jesús Gilmanzano a Tecillo ahora los que quieren apurar el juego son los colombianos los que quieren darle vértigo a su fútbol se le escapa Borré la toma Cavani después venga la combinación el propio Edinson retrasa para Godín Godín en la apertura para la franja central me parecía que no había falta pero el árbitro la ha sancionado Bamba veo muy desconectado del partido Borré me parece que por ahí puede hacer el primer cambio lo vi calentar no sé si a Borja pero lo veo un poquito desconectado está preocupado más de una labor defensiva que conectarse con los dos hombres de ataque que bien Andes el trazo vamos a ver el impacto por parte de Luis Suárez todavía se le presenta Luis pero la cobertura es adecuada hasta allá fue Sánchez para perseguirle después el servicio fue de vecino recibe de nueva cuenta por acá Matías van al costado para Viña maga el trazo se acerca Cavani libran al primero la individual no se entendió con Suárez quien picó Toni cuando el recorrido el pensamiento la reflexión por parte de su compañero hacia atrás sí como que el timing de Luis Suárez no está no no ha estado en ritmo no ha llegado a tiempo a la jugada así se queja aquí Díaz de una falta y Manzano le dijo nada vamos a ver la repetición sí si lo golpea lo pisa me parece falta y eso que Manzano había estado no sé si después de los dos toques prefirió irse un poquito más lejos de la pelota pero había estado muy cerca encima de cada jugada yo como Bambán y esto me dio la impresión desde el principio que Borré no estaba tan cómodo en esa posición y a mí fíjate Bambán se me va haciendo un partido hasta para Cardona me parece me parece que es un futbolista que en esas condiciones el recta final de partido puede ser muy importante para Colombia lo que pasa es que con Cardona pierdes un poquito claro de velocidad de vida y vuelta de conectarte también con un sacrificado de venir atrás a ayudar a tus compañeros pero ya estamos entrando al lapso al tiempo al momento de empezar a pensar en eso en el reemplazo y es una buena opción Cardona ya iremos con Diego Medina para que nos platique por lo pronto la pelota está con la selección Celeste de Arrascaeta balón así para Jiménez se María expone un poco a vecino este alcanza a resolver van al costado adiós al primero la combinación por parte de Viña pero ese balón se va invitación el 10 de julio no te pierdas el debut de México en la Copa Oro de la CONCACAF el tricolor espera a su rival en las preliminares toda la acción a partir de las 10 del este 9 del centro 7 del pacífico en vivo por una emisión y tuvo N vemos ya un poco nervioso ahora vamos contigo Diego porque la tiene Nandes aquí está Nandes quería filtrar le marca bien Tecillo después ese vecino balón para Bentancur así para Edinson Cavani si no van al costado va a ser muy difícil para la selección Charrua y tiene que ser Viña Viña en el trazo pero aquí está perfectamente David Ospina aquí nos platicas Diego sobre la banca colombiana ya estarán pensando la primera modificación sí yo noto nerviosismo Paco porque no deja de charlar tiene fácil unos 5 minutos charlando con Mario Alberto Rebollo uno de sus auxiliares y justo en estos momentos que estamos comentando manda llamar a Jimmy Chará Jimmy Chará va a ser el primer cambio ofensivo seguramente analizando algo similar a lo de Tony Bambam lo que hemos hablado en esta transmisión observando área de oportunidad en el cuadro ofensivo para los colombianos atacante de la MLS Ramsés sí que fue uno de los últimos invitados a esta convocatoria hombre de Portland Timbers que tiene mucho tiempo trabajando en ese equipo campeón en su momento de Giovanni Zavares la tocó Borré se la regresó Muñoz de nueva cuenta para Borré amaga el servicio directo otra vez se la amague filtra la pelota lo que decía Tony Bambam la maneja Cavani va para de Arrascaeta limpia la zona se acerca Suárez pero no había manera de tocarle la pelota a Luis el pistolero estaba bien marcado y en una zona en donde simplemente lo iban a comprometer apertura con Viña Cavani le mueve el brazo y le dice ve atrás apóyate no pienso hacer el recorrido se acerca por acá vecino vecino para Valverde Fede filtra esta pelota de Arrascaeta no puede quedarse con ese balón después Tecillo la regala puede ser esta para los uruguayos de Arrascaeta quería regresar para Luis Suárez filtrando con túnel incluido ese balón y después Santos Borré limpia la zona y va así para la ubicación de Muriel al frente queda Zapata al frente queda Díaz tiene el mano a mano Luis Fernando Luis Fernando ingresa Luis Fernando sigue Luis Fernando falló al momento de querer tocar la pelota pero después va la presión y la puede ganar y aquí está la recuperación en esta presión alta de Díaz al dos contra uno han tomado Valverde Tecillo Cuellar se muestra se muestra Muriel la pelota va al otro costado venga Muñoz ahora Borré Borré la traza así para Barrios tiene que bajar Suárez que hace Wilmar va para Cuellar de Cuellar para Luis Fernando posición de servicio espera Dubán Zapata la pelota y en corto el trazo de Tecillo esto es servicio lateral y es una larga larga posesión Tony para los colombianos ahora vamos contigo Tony porque ya no sé si se va a permitir la modificación ahora creo que se van a esperar si y Chará probablemente va a ingresar en la zona que mejor conoce por ese lado en el que está Santos Borré a ver si es Santos Borré el sacrificado o mueve algo el técnico Reinaldo Rueda y esa posesión larga mucha responsabilidad la tiene Luis Fernando Díaz porque si pierde el balón pero jamás deja de pelearlo y lo recupera para que Colombia alargue la jugada Boriel para impactar aquí está el tiro de esquina venga Muriel viaja la pelota remote la tiene el arquero como lo mencionabas desde el arranque Ramsés los centrales son una llave importante para ofender si de los dos lados lo comentamos y lo vemos cada vez que hay un corre un tiro de esquina Paco o una jugada de táctica fija ¿no? Mina contra Cavani de Arrascaeta Poya Barrios presiona como siempre y ahí está para robar con el auxilio de Jerry Mina y después limpiar esa zona esto nos ayuda para ir con nuestros compañeros de aquí y ahora ¿qué nos tiene? hola ¿qué tal? les saluda Patricia este es un adelanto de la edición especial de aquí y ahora algunos jugadores participarán en la Copa Oro con un corazón dividido edición especial de aquí y ahora domingo 7 de la noche 6 centro por Univision los esperamos ahí estaremos con ustedes como estamos ahora en la cancha desde Brasilia con Diego Armando Medina si se confirma el cambio Paco se va de la cancha con el número 9 Luis Muriel y el que ingresa es con el 28 Jimmy Chará el jugador del Portland Timbers también exatlético Mineiro aquí en Brasil ex rayados en la Liga MX bueno ahí está Chará teniendo minutos por parte de Reinaldo Rueda ¿qué piensas Bam Bam? no, no no me gustó mucho creo que Muriel se había retrasado para conectarse con todo su equipo me parece que lo estaba haciendo bastante bien a lo mejor el tema físico a lo mejor le pudo provocar algún desgaste y eso hace que el señor Rueda lo saque de la cancha con Chará va a ganar velocidad va a ganar un poquito más de potencia por ese costado y seguramente Burré se centralizará un poquito más rescata Nández a Suárez con un mal servicio por parte de Lucho ¿a ti qué te parece Tony? ¿sabes que me dio la sensación apuntando a lo que decía Bam Bam que se tomaba la parte posterior del muslo izquierdo Muriel no sé si si es un tema físico evidentemente eso habrá pesado en la decisión de Rueda lo lógico sería que viéramos a Chará como ya está cargado por la derecha como explicaba Bam Bam y Santos borré ya más en su posición habitual a mí me había gustado el partido de Muriel pero sí debe ser que no está físicamente a tono Diego estamos contigo de regreso sí correcto el primer cambio por parte de Oscar Washington Tabárez a la cancha con el 25 aparece Facundo Torres y el que se va es con el 10 de Arrascaeta es un muy buen jugador este joven de Peñarol le ha ido tomando confianza conforme ha ido avanzando la Copa América el señor Tabárez atención filtra Chará su primera pelota para Muñoz se acerca a Jimmy para recibir de nueva cuenta el del Portland la sirven en la combinación para Barrios lo expuso con un Cavani voluntarioso con un Cavani guerrero con un Cavani que va a marcar y recibe la falta Edinson y sabes que Paco lo de Torres me gusta pero no entiendo mucho la salida de Arrascaeta creo que había sido el futbolista más claro de Uruguay yo te diría casi exclusivamente el que ha generado fútbol ofensivo de mitad de cancha hacia adelante para los uruguayos porque de resto Cavani y Suárez han recibido pelotas en condiciones complicadas y les ha costado asociarse pero de Arrascaeta había sido ese hombre de paz entre líneas el que rompía los esquemas defensivos del rival y me sorprende que lo haya sacado el maestro ahora uno de los grandes creadores de fútbol ha sido este vean lo que juega Facundo Torres lo habían puesto sobre la banda ahora creo que lo han puesto un poco más centralizado ya nos dirán Tony Ramsés y Bam Bam la pelota para Cavani Cavani con este servicio justamente buscando a Facundo vean la técnica que tiene Torres se va a meter al área Facundo levanta el servicio la complicación para la saga central que resuelve finalmente Davinson y después la salida se da así para Zapata Zapata la toca venga la apertura el faul sobre Borreque se duele por ahí ante la infracción de lateral Viña Bam Bam si una falta clarísima al hombre del entre de Frankfurt y lo que decía de Facundo Torres es un chico que prácticamente ha entrado en todos los partidos confía mucho en él el maestro Tabare como la nueva generación del fútbol uruguayo tiene 21 años juega en Peñarol y seguramente se va a posicionar como extremo derecho ¿por qué? porque es un hombre zurdo y le gusta centralizarse y buscar el remate a portería como lo ha hecho en varios partidos de esta copa mira se ha ido ganando la confianza de este hombre de 74 años de edad Tony que ya no ha visto minutos en esta copa América Jonathan Rodríguez que a su vez había jugado los partidos eliminatorios y el hombre en el que ha confiado es en el del Peñarol sí, correcto Jonathan inició incluso el último partido de eliminatoria que jugó Uruguay frente a Venezuela y después de eso no le ha dado demasiada opción de jugar Cuellar directo venga la pelota de Cuellar quien la gana el árbitro sanciona una infracción por parte de Tecillo ahí está Jesús Gil Manzano el árbitro central español arrancó con mucho ímpetu este segundo tiempo se ha ido cargando mucho más hacia esa carra charrúa de la cual describía de manera histórica en un escrito en el diario El País que compartió por cierto Tony Kerki con sus seguidores en Twitter este día y que me dio la tarea de leer completamente porque Tony palabras sabias de este hombre y que contaba justamente parte de la historia de por qué surge justamente esa frase de carra charrúa sí, y decía que se ha abusado un poco de ella decía que sí, que el uruguayo a veces se le destaca más eso porque al ser una nación con menos gente que la mayoría de los grandes adversarios con los que se cruza Argentina, Brasil por ejemplo en el plano sudamericano como que siempre entra a la cancha como una especie de, no lo dijo así pero como una especie de víctima entonces como que se le comenzó desde años atrás en un partido en el que jugó contra Argentina a detectar o hacer notar ese esfuerzo extra que ponía y a partir de ahí se quedó como un símbolo de este equipo acá está la pelota para Valverde Valverde va así para Torres Facundo Facundo se mete a zona de alto voltaje donde atención puede hacer la diferencia Cavani pretendía así de sexto grado de doctorado impactar Cavani evidentemente le falló la técnica en esta ocasión el drible por parte de Bentancur no surtefecto se había cruzado Cuellar después Jimmy Chará recibe la falta y esto es balón para el cuadro colombiano si hacía referencia aquel partido de 1935 contra la selección de Argentina cuando las grandes figuras charruas que habían sido campeonas del mundo y campeonas olímpicas estaban llegando al momento final de su carrera buen balón para Zapata y punto atrás del arquero atrás la saca Muslera con una gran reacción eso tiene Dubán y eso tiene Dubán que siempre estaba en el lugar preciso un gran centro de Borré era una era una pelota difícil era muy complicado darle potencia a esa pelota pero Dubán Zapata siempre lo hace mete el frentazo y estuvo perfecto Muslera para evitar el gol de Colombia caramba que cerca Tony yo pensaba que era con la rodilla aquí veo que es con la espinilla derecha que saca esa pelota y que pasó después no fue córner yo me quedé con la misma sensación no sé si te percataste de algo Ramsés no yo tampoco vi yo pensaba que también era tiro de esquina formidable lo que hace Muslera que tradicionalmente es un arquero que tapa muy bien con las piernas utilizando el recurso de los pies y las piernas podemos decir que la más clara del partido ha sido para Colombia la pelota para segundo tiempo sí sí verdad bueno y en el primero parece que también porque hubo una de Muriel que pasó cerca la roba por acá vecino vamos a ver si tiene algo al frente no el tema y lo hemos platicado en Copa América al Día a través de Prende TV mientras vemos la repetición yo no me percaté de nada no sé si en una segunda le rebota a Dubán o qué pasa ah cabecea Nández y le pega en el pecho a Dubán Zapata estamos pero desde ese ángulo se vea porque en la jugada original yo estaba convencido que el cabezazo era lo que había provocado la salida de la pelota de acuerdo atención Luis Fernando vamos a ver a Díaz va a ir en el cambio de juego de mar a mar de costa a costa aparición de Muñoz Muñoz para Jimmy Chará de Chará así la pelota para Santos Borré hasta allá le persigue Godín ya sacaron al central pero le cometieron la falta la infracción se queja Santos Borré pero bueno 74 minutos Diego Armando Medina solamente un cambio por bando Diego bueno ahí está aquí no había nada no había falta de Borré para mí es pelota limpia y déjame mandar un saludo claro nos está viendo Juan Pablo Sorín le mando un abrazo al Juanpi le manda saludos a todos está con la familia así que le encanta como juega Facundo Torre y comparte con nosotros que es un seguramente la nueva generación del fútbol uruguayo y mira que si hay alguien que sabe es Sorín en esa posición justamente aunque hoy Torres ha entrado me parece un poco más por el centro mucho más por el centro mira ahí está junto a Barrios ahí está Facu Cabani ha terminado abriéndose más y el que está en punta es Luis Suárez Dubán el servicio lateral acá aparece Daniel Muñoz va para Dubán Zapata no son las aguas que debe de navegar Dubán la falta sobre Jimmy Chara el árbitro dice no, no hay infracción Cabani se topa con Cuellar se tarda en cederla comete la falta el árbitro otorga primero ley de la ventaja tras no prosperar ha señalado sobre Cuellar esta falta y tendrá Davinson la oportunidad Jerry Mina Dubán Zapata de esperar en el área y que partido se ha mandado Muñoz el lateral por la derecha ha recuperado una cantidad de pelotas en territorio contrario y además ha secado bastante en el primer tiempo por el costado de la izquierda cuando hacía sus subidas el lateral Viña y ahora tiene que lidar con Cabani por ese lado esos golpes duelen muchísimo francés muchísimo si sin duda cuando se va a venir otra modificación para la selección uruguaya si me permites también Paco la gente conectada con nosotros disfrutando hablamos de redes y de saludos saludos a la familia Suho Poe Hoffenblatt y a Baby Savannah uruguayos hasta el más no poder disfrutando de tu relato Paco saludos a todos ellos a charruas a colombianos a toda la gente a los argentinos a los ecuatorianos que están esperando el partido que sigue no saben la cantidad de gente que está conectada con este partido abrazo para todos aquí está la pelota atención al área venga este impacto quien la gana la resuelven sí o no y ahí está la apertura venga la salida por parte de Fede Valverde ya pica Facundo Torres este tiene buena zurda va a ir con este servicio al otro costado pero a Lucho se la dejaron muy larga aplaude el pistolero pero Espina ya maneja yo sigo viendo muy poco de Valverde en la ofensiva cruzando la mitad de la cancha y cuando lo hace me parece que genera mucho para Uruguay no sé si es víctima del sistema no sé si es cosa del jugador pero creo que es un futbolista que para la calidad que tiene y el empuje sobre todo la capacidad de recorrer metros en la cancha tendría que tener otro protagonismo en esta selección y Ventancur y Vecino mucho más contenciones él tiene mucho más para llegar al frente Valverde tiene más recorrido más largo y para eso tiene que tener espacio creo que aquí no lo ha tenido en ningún momento Colombia le ha permitido esa zancada que lo hemos visto constantemente en el Real Madrid al gran Valverde pero mira cómo están marcando ahora ahí está Valverde está del lado izquierdo atención le filtran Vecino queda del lado derecho y Ventancur está en el centro mira dónde está Barrios atención aquí está Barrios levanta la pelota Barrios en el servicio cobertura de la saga le va a pegar Muñoz se arrepiente Muñoz va para Chará Chará levanta buena pelota Dubán Dubán ese balón desviado alcanzó a cruzarse Jiménez Godín le va a reclamar con todo con todo al árbitro central Ramsés y este no se mueve un ápice de la decisión y otra vez Dubán Zapata Jimmy Chará que lo ha hecho bien con habilidades defensivas y ofensivas acá que bien pica esa pelota tiene dos hombres cubriéndole y otra vez Dubán Zapata que buscaba el remate la potencia del hombre de la Atalanta se quejaban de una falta levantan este balón muy largo a perseguirla Muñoz no le van a alcanzar las piernas se quejaban de una falta de Dubán Zapata sobre Jiménez en el cabezazo que no concede el árbitro acá la revisamos eso o que era saque de meta no no la toca Jiménez Tony mira fíjate pero le pega Dubán Zapata en la cabeza mira ve la toca Jiménez y después Dubán Zapata cuando entra Cáceres Cáceres y veteranía pura mira quien se fue se va Fede Valverde es que no había pesado en el partido y eso supongo va a ser que Nandes se adelante y Cáceres se quede como lateral por la derecha no habían terminado de hacer el comentario de Valverde cuando a los 2-3 minutos vino la modificación y pues Cáceres es defensivo pero es un hombre que es muy vertical al momento de rebasar la media cancha y yo decía está ubicado por el sector de la izquierda volanteando Valverde pues vamos a ver a donde ubica Cáceres por lo pronto por la derecha acá maneja la pelota vamos a ver a Martín servicio de Nandes supongo va a adelantar a Nandes acá está Facundo ya lo hizo ya ¿verdad? ahí está ya ahí ya está Cáceres para Nandes Nandes va a ser casi un extremo terrible servicio por parte de Nandes que va a rescatar por acá Suárez de lucho para quien se le extiende la pelota Luis sí se le extendió ese balón bueno le quedan 10 minutos a este partido la selección de Uruguay no recibe pero anota muy poco ha marcado cuatro goles en toda la copa y solamente Cavani ha logrado anotar los otros han sido autogoles Tony sí le ha costado mucho a esta selección uruguaya de hecho el gol de Suárez el primero en esta copa América el único que tiene rompió una racha la peor histórica para Uruguay de más de 440 minutos sin anotar Cavani Cavani desvío esta pelota fácil bueno a continuación tendremos el Argentina contra la selección de Ecuador y ya están ahí está el señor Scaloni ¿qué vas a hacer Lionel? ahí vemos a Messi seguirá haciendo historia Lionel Messi tratará de evidentemente ganar este torneo nadie lo quiere más que él bueno a continuación tenemos Argentina contra la selección de Ecuador Bamba y con su compadre viene Messi siempre con con el Kun ahí juntitos vamos a ver qué qué nos tiene preparado Lionel Scaloni para esta para esta noche y por supuesto todos todos queremos que Leo Messi en algún momento gane algo con la selección argentina oye voy a aprovechar yo para mandar un par de saludos también nos escribe Daniel Palma desde Carolina del Sur nos manda a todos un abrazo y este es un saludo particular escribe Gilberto Angelucci que fue guardameta de la selección venezolana por muchos años y además portero de San Lorenzo del equipo amado de nuestro querido Diego Balado y le manda un saludo a Bambam dice que si se acuerda Bambam que él le paró un penal en San Cristóbal si me atajó un penal pero después al final del partido se lo hice igual de cabeza así que dígale a ese señor que si bien es cierto me paró un penal pero después ganamos 3 a 1 me acuerdo perfectamente en el minuto 86 para el hecho 87 de cabeza le hicimos el 3 a 1 gran arquero si algo me ha quedado claro desde que trabajo en TUDN y Univision es que los goles que le hizo Venezuela no se le ha olvidado no, no pero por favor Tony tengo un cariño especial a toda la gente venezolana eso lo sé bueno es tiro libre lo consiguió Facundo Torres atención con la estatura de Godín de Jiménez de Suárez de Cavani Facundo Torres en el impacto servicio ese balón sale así para Luis Fernando Díaz la apertura colombiana con Jimmy Chará este tiene velocidad trata de recortar a Facundo Torres es trazo de banda para los cafeteros solamente con un cambio se ha ido y Cardona por como cobra los penales yo asumo que en algún momento lo va a meter porque habrá que recordar que de prevalecer nos vamos a penaltis de manera directa y hay que recordar que estas dos selecciones se fueron de la última copa en penales claro Colombia por Chile y están en la cancha los dos que fallaron para que cada una de estas selecciones se quedara en el camino uno fue William Tecillo y el otro fue Luis Suárez yo le vendí los penales eh Paco desde el primer tiempo se los vendí es verdad pero no vendas un 0-0 vende un 2-2 y con todo y con todo y con todo y 0-0 se lo vendí hay tiempo hay tiempo Paco por eso estuvimos en contra claro que hay tiempo es servicio lateral para Uruguay y va a ir Cáceres por qué no de manera directa vamos a ver no ya se hacen los recorridos por ahí Ventancourt la pelota va al costado Nández a rebotarla no tiene otra más que rebotarla y ya la perdió y así la saca Tecillo se queja de un empujón que no concede el árbitro Cáceres se mueve Suárez se mueve Torres se acerca o no Nández la pelota va para Facundo Facundo de primera para Cáceres después Lucho el balón así para Cáceres la juega Cuellar no hay falta de nadie este balón se va y es saque de meta señor esto es saque de meta para la selección colombiana y parece que selección colombiana se ha conformado ya Uruguay presiona un poco más y van a apostar a los penales ahora en 5 minutos malos descuentos puede pasar de todo Paco o sea se han visto hazañas en los últimos minutos de partidos increíbles que estaba para el 0 a 0 que estaba para los penales pero aparece un gol aparece un detalle una individualidad y el partido se acaba que para Colombia ha sido en contra ¿no? vamos a ver si ahora es a favor ahí se la dejan a Jimmy Chará tiene a Luis Fernando Díaz este tiene la onza vamos a ver al del Porto vamos a ver al del Porto trató de servir a Dugán Zapata supongo que con esa potencia no pensó en el disparo directo Tony ha sido de lo mejor en el partido Luis Fernando Díaz que juega apenas su tercer partido porque hay que recordar que fue expulsado en el juego contra Venezuela ha tenido Rueda muy mala fortuna en ese sentido perdió por un partido también a Mateo Zuribe antes de esta lesión que lo deja fuera por acumulación de amarillas le pasa hoy con cuadrado y le pasó también con la expulsión de Luis Fernando Díaz Borja a la cancha señores si lo quiere ganar Rueda bueno vamos a analizar la siguiente jugada con nuestra tecnología avanzada en colaboración con Verizon mientras vemos la salida de Borré el ingreso de Borja creo que fue víctima un poco Borré del planteamiento iniciar en el que Rueda le colocó como sustituto en la posición en el campo de Juan Cuadrado no se halló cómodo allí después en el resto del partido no pesó ya en la posición más natural de delantero y está Borja que tiene también un gol de penal en esta copa bueno ahora vamos con el análisis ya tuvimos la modificación porque acá está Facundo para levantar al área y ahí están los buenos rematadores por elevación que tiene la selección uruguaya sorprendieron levanta Torres buen servicio para Nández vamos a ver a Nández alcanza arribar Jimmy Chara con esa tremenda velocidad de marca le reclama al árbitro asistente pero es tiro de esquina se quedaron con las ganas del remate en la anterior pero ahora tienen esta oportunidad creo que el último en tocar me parece que fue el lateral Nández ahí lo vemos nuevamente mira es él el que tira no hay córner era saque de meta para el conjunto colombiano termina en polémica gigante hoy se cobró un tiro de esquina que no era a favor de Dinamarca por cierto y cayó el primer gol de ese partido en la Euro bueno ahí está la discusión entre Barrios y Suárez y le va a pegar Facundo Torres Cavani espera primer palo hace el recorrido este es del arquero no salió el arquero cobertura de Jerry Mina la sacan de ahí disparo de envío pero ahí está Ospina pensé que se le iba a ir un poquito más sobre su costado y después viene con este servicio largo Budela sale el árbitro ha señalado que hay falta que hay infracción de Díaz pero me parece un choque quizás sí para marcar la falta Bambam pero involuntario por parte de Luis Fernando hay un choque no sabemos quién cometió la falta pero es un choque durísimo mira ahí Luis Díaz hay un empujón yo creo que este falta a favor de Colombia para mí es Betancur el que llega desde atrás a empujar a Luis Díaz ahí vemos la repetición iban por el balón y ahí mira viene el empujón y después Luis Diego choca con Mulera y eso es lo que ve el árbitro pero sabes qué Bambam yo creo que si no hubiera el choque de Díaz con Mulera estas son las jugadas que jamás marcan como falta los árbitros porque es un empujón en el que en teoría vas a ganar la posición lo que pasa es que repercute en ese tremendo choque que tienen portero y delantero sí muy mal Betancur en esta Ramsés sí y al final del día me parece que después de ver la repetición Díaz es el que se lleva la peor parte claro en la parte del cuello y la cabeza Paco y coincido completamente contigo hay necesario lo de Betancur y ese espacio milimétrico muy cerca y muy peligroso ese choque después con con Muslera ahora sí analicemos esta jugada con nuestra tecnología avanzada en colaboración con Verizon ahí está por el centro amaga el impacto el impacto Betancur y decide trazar así para Nández y Nández que tenía Cavani y a Suárez proyecta este servicio que parecía trazo pero termina haciendo disparo Tony sí sí que lo termina leyendo bien después el primer error el guardameta David Ospina para sacar una pelota que creo que es sin intención porque yo también creo que era un centro la más clara de Uruguay bueno se ha recuperado Díaz y también Muslera buenas noticias quien tiene más parque para los penaltis es difícil saberlo depende del día depende del momento depende de la reflexión y mentalidad justo ahí antes de patear Bamba lo que sí te puedo decir es que no es suerte Paco de acuerdo los penales también se practican uno tiene que estar desde el punto de vista mental desde el punto de vista de la preparación tiene que estar súper súper concentrado esa caminata así de la mitad de la cancha hacia el penal es infinita es increíble ahí en donde uno tiene que mantener la cabeza fría pero el partido todavía no se acaba todavía no se acaba Jimmy Chará tiene por el otro costado el servicio la pelota pasa vamos a ver desde acá el recorte al primero el servicio ¿por qué no le pegaste Luis Fernando? ¿por qué no le finalmente le pegó? ahora ahí Luis Fernando Díaz creo que tenía la opción tras el primer recorte ahora el cambio de juego es de Suárez la maneja Nández abierto está Cavani ¿qué hace Nández? va para Edinson Cavani va a retrasar a Nández la barrida es de Cuellar y han dejado todo eso sí han dejado todo en el campo Colombia se ha defendido muy bien desde el partido contra Brasil ha mostrado esa fortaleza Colombia lo que le ha faltado en esta Copa América es la explosión de sus delanteros pero a la hora de cerrar en su zona alrededor de su área creo que la labor ha sido satisfactoria de todos los involucrados oportunidad para ir al área ahí está Torres atención de atrás parecía que llegaba Cáceres todavía ese balón en el contragolpe para Colombia la pelota larga vamos a ver la primera de Borja aquí está Borja con el balón tiene el mano a mano Nández bajó después la pide Barrios que esté en todos lados Barrios sobre Viña servicio la saca Jiménez esto es trazo lateral parecía para más el jugador destacado es presentado por Mattress Firm y es Dubán Zapata que tuvo este remate de cabeza estuvo cerca obligó a Muslera a hacer una gran una enorme atajada el arquero del Galatasaray gracias a Mattress Firm Valaria Muñoz Valaria venga Muñoz se juega el 92 Muñoz levanta quien peina fue la saga por acá el complemento es de Cavani donde están los dos delanteros de la selección charrúa la pelota para Viña que revienta también le cae a Suárez que no puede hacerse de la pelota después lo manejan entre los centrales y la salida se da con Tecillo y Tecillo este balón al frente el recorte por parte de Borja que no resulta el anticipo que sí lo hace por parte de Davinson después la pelota así para Jimmy Charan la maneja Nández ese balón no salió y es oportunidad para Facundo pero no siguió la jugada Nández y por qué no lo siguió por qué lo bajaron Torres de memoria la tiró al espacio porque parecía la jugada lógica pero vamos a ver aquí en la repetición y correcto el árbitro porque no sale el balón quién es el que Tecillo fíjate se está levantando y saca la cadera para eliminarlo de la jugada básicamente a Nández Facundo Torres va a sacar contrato de esta Copa América Bamba si por supuesto seguramente lo venderán a un club europeo a jugar una una gran copa ahora la defensa de Colombia me parece que ha estado muy correctamente ha defendido bien los dos centrales los dos laterales algunos se proyectan otros se quedan más la labor defensiva y aquí Uruguay tiene una gran oportunidad la última yo creo que del partido y Torres dice vamos allá al área sale Ospina este balón es para él un grito de David y el árbitro central dice se ha acabado se ha terminado el partido en los 90 minutos 0 por 0 el marcador nos iremos a la definición en penales uruguayos y colombianos Ramsés si serán penales yo me quedo con lo que decía al principio yo veía Bambam Tony Diego Paco desde el principio este partido muy parejo con tintes de penales y no solo eso con un tintes de un 0 a 0 me parece que Uruguay tiene esa gran experiencia en este equipo con jugadores que tienen más de 100 partidos está Cáceres que ingresó lo de Cavani lo de Godín lo de Jiménez lo de Suárez más experiencia veremos si eso al final del día pasa factura Colombia también con gran capacidad a la hora de cobrarlos va a ver quién no metió a Cardona no que fue uno de los cobradores en aquella tanda de penales de la copa pasada cuando Colombia pierde frente a Chile de hecho de esos 5 cobradores porque Tecillo falló el último y Chile anotó todos los suyos no está James no está ni siquiera en la copa Cardona no está en el partido y Cuadrado tampoco está en el partido el otro había sido Jerry Mina y Tecillo que falló el último penal del lado de Uruguay los cobradores en aquella tanda fueron Suárez que falló el primero y después Cavani Estuani que no está en el equipo Bentancur y Torreira que no está en el partido vamos al resumen del segundo tiempo que inició con gran vértigo con 3 balones al área esta fue apenas al primer minuto Luis Fernando Díaz con este trazo a Dubán Zapata se la dejó larga y le permitió a Godín llegar a la cobertura Bamba sí comenzó con mucha intensidad el partido en el segundo tiempo oportunidades para los dos lados primero Luis Díaz y esta de Nández que quiso sorprender para mí tiró el centro pero le salió ahí prácticamente al ángulo en donde estuvo muy bien para evitar el gol Uruguay ahora lances así de manera directa para los arqueros hubo muy muy pocas esta es una Toni sí tuvo que exigirse aquí Muslera porque el cabezazo era preciso buscando la base del primer poste de parte de Zapata y muy bien el guardameta Uruguayo por arriba intentó mucho Colombia acá no se animó Muñoz a pegarle alargó la jugada que después convertiría en un centro chara y esta terminó en un tiro de esquina muy protestado por los uruguayos qué poca generación de fútbol ofensivo tiene la selección uruguaya adolece de lo mismo desde el arranque de la Copa América y desde los anteriores partidos bueno a ver si logramos escuchar y nos quitaron las dos palabras no puede ser señor en dos palabras que bien lo habías hecho Pacuad y que aquí vamos a escuchar todo nos quitaron el volumen yo creo que fue alguien del cuerpo técnico fue Rueda que desechufó el micrófono lo desconectó y acá está el maestro acá no hay tanta arenga un poco o probablemente se dio un poco antes las palabras por parte de Oscar Washington Tavares hay un gran esfuerzo el que se ha hecho durante toda la Copa América venían además de la larga temporada europea la mayoría de ellos o de la de las campañas sudamericanas los que estén en este continente además de poner los partidos eliminatorios y después los juegos de la Copa América así que el cansancio ha sido tremendo eso terminó siendo muy perjudicial porque se asumen de manera muy diferente Paco además de los viajes dentro de la misma Sudamérica esos partidos de eliminatoria con lo que además a los jugadores les representa jugar partidos con el boleto al mundial que muchos de ellos saben que es su probablemente su última carta con la selección vemos a Cavani por ejemplo vemos a Suárez a Godín entonces que se hayan jugado esas fechas justo antes de la Copa no ayudó azul vale el que gane podrá elegir si lanza primero o lanza segundo vale usted verde azul vale verde empiezan ustedes de acuerdo vale hacerme un favor mira hacerme un favor vale avisar a los compañeros porque sobre todo en los últimos penultis tiene que chequear el VAR de que esté correctamente el procedimiento vale entonces no celebre nadie ni nos vaya a ir tampoco vale muchísimas gracias pues ahí está ahí está muy claro el central no 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 esto si me da mucha tristeza yo entiendo el punto de los árbitros pero que no puedas celebrar si tapas un último penal o si anotas un último penal bueno si lo anotas si no porque si lo anotas no hay no se va a repetir porque se adelante el arquero es increíble las reglas que se han impuesto sobre todo al arquero que ya de por si está en desventaja que ya de por si que ya de por si sí están en ventaja les recuerdo que el VAR también es español Osapche bueno Ramsés va a arrancar por lo que escuchamos a cobrar la selección Colombia sí señor y tienes toda la razón Paco está Ricardo de Burgos de España en el VAR asistido por José Luis Munuera igual yo creo que lo celebrarían en el momento con la adrenalina se vienen los penaltis señoras y señores arranca la selección de Colombia y arranca valga la redundancia el ariete del Atalanta Tubán Zapata su potencia y fortaleza a ver si la paráis y estáis fuera de la línea hay que repetirlo vale entonces hacer el esfuerzo te lo voy a avisar en todo para que lo tengas presente ¿vale? Olvidable el poder escuchar esto de Jesús Gil Manzano con el eterno guardameta de la selección uruguaya y te lo voy a repetir todos los penales le dijo es increíble viene Tubán Zapata a cobrar el primero de la selección de Colombia perfila Zapata gol de Colombia uno por cero gana la selección colombiana imparable ¿no? que potencia le mete Tubán Zapata a este primer penal importantísimo comenzar metiendo este penal porque le da la confianza no solo al arquero sino que a sus compañeros a los que viene más adelante penal casi imposible ¿no? porque aunque no vaya exactamente a la esquina la potencia que le pone muy muy complicado atajarlo le reiteró lo mismo a Ospina que ya habíamos escuchado Cavani le va a pegar a la pelota para empatarlo uno la selección Colombia cero la selección uruguaya el árbitro Gil Manzano ha pitado aquí está Cavani Cavani gol uruguayo 1-1 eligió bien Ospina el lugar donde iba ese penal pero iba muy esquinado mucha potencia le imprime a ese remate el matador muy bien lanzado mira casi pega en el lateral de la red muy bien para el matador 1-1 y si no lo pone a Iván Vance lo ataja me parece Ospina Davinson Sánchez señoras y señores el defensa central del Tottenham surgido en el Atlético Nacional usualmente tradicionalmente históricamente potencia es lo que describe a un defensa central en el tema penales Davinson perfila con la diestra le pega Davinson abajo fuerte la esquina gol de Colombia 2-1 me pareció haber repetido el gol de Cavani borde interno mucha potencia mira prácticamente en el mismo sector bien lanzado por el hombre del Tottenham y hasta ahora los porteros han adivinado los penales el costado al menos en el que ha sido lanzado pero los tres han sido imparables le corresponde a la selección uruguaya que indicación se le da a Jiménez a todos se les ha acercado aquí está Jiménez en el tiro dejó el arquero tremendo el alcance por parte del veterano Ospina adivina el cobro de Jiménez rechaza ese balón la selección Colombia tiene por lo pronto la ventaja perfectamente Ospina el pie en la línea no lo sabes que te iba a decir antes de que Jiménez lanzara no lo tenía Jiménez lanzando penales ahí adivina perfectamente Ospina mete el brazo derecho firme y se adelanta a Colombia este penal es fundamental para el conjunto colombiano y viene Jerry mira el otro defensa central back to back defensa central entonces venía con sonrisa el hombre del Everton para pegarle ya lo decía Bam Bam se puede ir arriba la selección de Colombia en esta tanda de penales y Jerry Mines es uno de los que marcó frente a Chile en la Copa América pasada cuando quedó eliminada Colombia un poquito más atrás por favor el último penal también si se dieron cuentos Pina esperó el ok del señor Jesús Gil Manzano por el tema del VAR y checar que la tajada vale van 5 centímetros hacen tanto la diferencia Jerry Mina prepara una vez más botín derecho observa panorama Mina 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 que le pega gol gol de Colombia con celebración incluida se va arriba en la tanda de penales se lo tocó mira se lo llegó a rozar me parece a ver en esta toma si lo lo que pasa que tenía mucha potencia ese disparo de Jerry Mina 3 a 1 Colombia otra vez otra vez yo esto no lo entiendo de verdad porque que se le va a olvidar de un penal a otro al arquero entiendo que la regla es novedosa entre comillas pero mandaron al pistolero mandaron a Luis Suárez penal fundamental para la selección uruguaya aquí está Suárez Suárez gol gol uruguayo se mantienen en la pelea pero 3 a 2 estamos tras 3 penales cobrados de cada uno este es el primero en el que alguno de los porteros se lanza al lado contrario Espina pensó que iba a ir con la cara abierta del pie derecho Suárez pero no terminó cruzándolo y no sé si tomó el tercero como para asegurarse de cobrar porque generalmente Suárez siempre termina como quinto yo creo que se adelantó un poquito a la lista por el fallo por el fallo necesitaba urgentemente anotar Uruguay aquí viene el próximo cobro de la selección de Colombia para seguir dominando gol de Colombia Borja que había entrado de cambio no perdona el pasito y el bailecito antes para desconectarse de mulera y después con seguridad con fuerza otra vez se mandó al arquero para el otro lado bien Borja bien lanzado para mantenerse con vida la selección uruguaya de fallar viña la selección colombia con Ospina estarían en semifinales y han dejado al lateral cobrar aquí esta viña para pegarle viña para pegarle viña merecido el pase a la semifinal argentina contra ecuadora continuación una luna que siente de igual manera para pegarle a la semifinal y para la semifinal para la semifinal